Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Fernando Torres de 91 y Kono SBC en FIFA 22 Ultimate Team. El día de hoy tenemos la review del niño Torres. El día de hoy estuvimos probando a Torres, Sidorff y además a Fofana, nuevo jugador que, bueno, ya no está extinto, pero lo estaba. Y hoy van a tener esas reviews en el canal. Las principales son las de Fofana Torres. Voy a ver si la de Sidorff la subimos. Si es que la quieren ver, apoyen el video con muchos likes. Ya veré si, como les digo, si apoyan el video la subimos. Y estamos grabando esto en directo. Si estás viendo esto, muy probablemente seguiré en directo en Twitch. Tienes el link en la descripción. Estaremos aquí hablando un poco sobre estos jugadores y además abriendo iconos y más cositas, ¿no? A ver, 5 partidos, 11 goles y una asistencia con este jugador. 1.86 de altura para el niño Torres, tipo de cuerpo alto y promedio y 78 kilos de peso. Yo sé que es un SBC que a mucha gente le va a parecer una estafa, principalmente porque en el mercado cuesta 1.200.000 en Play o en el caso de Xbox cuesta 1.080.000. y luego en SBC cuesta un millón doscientas y digamos que para mucha gente si es que tiene las monedas, claro está, renta más comprarlo, pero yo sé que mucha gente lo verá sin pensar eso sin que, ah sí, tengo las monedas pero voy a hacer el SBC, sería una estupidez nosotros a lo que vemos este tipo de jugadores, por ejemplo Torres o Best o Viera Baby de jugadores en SBC son para craftear es lo mismo con este Fernando José Torres Sanz elevado a medio en índices de trabajo, para ser un jugador en el ataque está bastante bien, derecho cuatro skins, cuatro pierna mala, rasgos, tiene tiro colocado y tiro con pie exterior, grabé bastantes clips con este jugador, yo creo que van a llenar con todo lo que grabé y los goles que metí, porque metí bastantes con este jugador durante los partidos que lo probé en Rivals, y vamos a empezar hablando del ritmo tiene 93, 95 de aceleración y 91 de sprint, me gusta bastante considerando la altura que tiene este jugador su ritmo, porque es un jugador muy potente, me recuerda Cristiano Ronaldo de algunos años que sumas ese ritmo y además la potencia física que en un triangulazo si estás ahí batallando para ganar la carrera, Fernando Torres va a meter el cuerpo, o por ejemplo en este caso a Collins le pivotea bien y termina metiendo el gol, esto le ayuda bastante, es una combinación bastante buena, obvio junto a su altura también, que creo que mide un centímetro menos que Cristiano Ronaldo y yo sé que va a ser una comparación que mucha gente va a hacer durante el video, pero hablando del ritmo está bastante bien, es un jugador que sí es explosivo a pesar de medir un 86, y en triangulazos es muy muy bueno, si sabes hacer los triangulazos, si los digamos que los controlas, yo creo que no vas a tener problema en este aspecto, tido de 90 hablando del disparo, 94 posición de ataque, 95 definición, es un killer total, creo que esto ni siquiera es una duda o no creo que alguien pueda dudar de lo que te pueda dar el niño Torres en FIFA, hablando de la definición es bastante bueno, es un jugador muy seguro a la hora de definir y bastante potente de igual manera, de hecho este mismo este mismo dato que les estoy dando del ritmo, junto a la posición de ataque y el físico, hace que el jugador se mueva muy bien en el área, a pesar de que ustedes están viendo ahí, arriba del triangulito que sale ahí de Fernando Torres no sé por qué se bugueaba, salía que es Carlos Alberto, pero bueno no creo, Carlos Alberto no metería esos goles te digo, el jugador define de muy buena manera, es muy seguro con ambas piernas, de hecho están viendo bastantes goles con zurda me parece en ese aspecto muy parecido a Cristiano, de que tiene cuatro piernas malas, pero aún así con zurda tienes que, o sea, te puedes sentir muy seguro de meter goles tal vez si estás en una en un ángulo muy cerrado pues tal vez si no metes el gol o si te precipitas, como en ese caso ese tiro que yo fallé fue porque me precipité debí despararme un poquito más pero te digo, si tú haces las cosas bien este niño no te debería fallar absolutamente nada ahora, la fuerza de tiro muy buena, 87 tiene un cañón en el pie y fuerza de tiro 82 la verdad es lo que menos me gustó de esta carta en lo personal yo siento que podría ser pues mejor básicamente en el tiro lejano tiene efecto de 80 tiene el tiro lejano de 82 y el rasgo de tiro colocado junto al tiro con pie exterior la verdad como les estoy mencionando yo me esperaba un tiro lejano mejor este año cualquier carta le pegas colocado y no lo va a hacer mal porque están chetados los tiros colocados con el niño Torres se me dificultó un poco entonces es un jugador más de área no lo va a hacer mal fuera del área yo creo que de vez en cuando puedes meter goles con él pero no es una carta como Ginola como Messi con la cual te vas a llenar de goles desde fuera del área voleas de 85 y menales de 88 hablando del pase lo voy a resumir en que lo que vas a necesitar son pases cortos y de repente pases filtrados con este jugador y los tienes visión de 89 y pase corto de 83 pase largo de 59 no lo vas a ocupar no lo vas a usar de MSO o extremo o por lo menos yo no te recomiendo que lo hagas entonces me parece un pase muy cumplidor para ser un delantero centro ahora igual lo mejoramos con un estilo de química de motor y creo que con el motor aparte que le mejoras un poquito en regate y se nota un poco más fluido le ayuda bastante en el tema del pase y distribuyéndolo hace bien puede ser un muy buen delantero solitario de hecho lo utilicé de esa manera y pues se hinchó a goles pero también se puede usar como un delantero acompañado ya sea de Ginola ya sea de Messi ya sea de una carta más barata de un no sé el que tú quieras el que tú quieras Aguar Zaha Benzema puede ir con cualquier delantero acompañado y pues les digo va a ser un jugador que sí va a ser killer pero se puede asociar de buena manera no es el mejor en este aspecto tampoco a nivel para usarse de MSO pero sigue siendo bastante bueno aquí regate 88 a ver con el regate tengo que decir algo y es que no es el mejor en la movilidad esto queda claro ni con el estilo de química de motor lo vas a sentir súper no sé picante y que sea un jugador muy fácil de usar en este aspecto de hecho no principalmente si te va mala conexión o tienes momentos de delay puedes batallar un poco con este jugador y de todas maneras quiero que presten atención a los clips que hay jugadas donde hago cancels hago el giro y a lo mejor se tarda un poquito en girarse o sea un poquito o no se queda 100% bien colocado a la portería porque le cuesta un poquito les digo ese primer giro no es el mejor en este aspecto por eso el estilo de química de motor es el indicado en este aspecto me recomienda digo me recomienda me recuerda mucho a Cristiano Ronaldo la diferencia es que Cristiano si tiene 5 de skills y Fernando Torres no con este jugador tienes 4 de skills puedes hacer una elástica una croqueta puedes hacer ruletas bicicletas puedes hacer un Maguidi un Maguidi Cancel obvio de las 4 de skills pero no puedes hacer una elástica quieras o no siempre es algo que te puede ayudar mucho y sacarte de apuros en la delantera la reacción es super top de este jugador control de balón y regates siguen siendo bastante buenos y la compostura le ayuda bastante en el tema de la definición a que se sienta un jugador muy seguro y que no te va a fallar mucho defensivamente no tiene nada cabecito tiene 84 y salta 85 de vez en cuando gané si gané por arriba pero tampoco es el jugador más top o el cual recomendaría buscar en los corners o sea puedes hacerlo pero no es el que va a ganar absolutamente todo por arriba agresividad más o menos la fuerza se le nota un poquito más en lo personal gracias al tipo de cuerpo se nota medio grande medio tosquito en el aspecto de body type y eso no estoy diciendo tosco que se sienta tosco y se gire de como un tosco no 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 se ve tosco es una expresión por así decirlo de que se ve grande y pues impone y si se nota esto y energía de 86 que me parece suficiente para un delantero centro para mí vale o no vale la pena el niño torres de 91 a ver en este momento estoy grabando la review en vivo y pues cuando grabo reviews en vivo me gusta poner el chat en la parte final para que me pregunten cosas si el niño torres o tal otro icono o si el niño torres vale la pena por tal precio no sé ese tipo de preguntas creo que es algo que les digo cuando grabo en vivo está bastante interesante de hacer y pues nada se aprovecha digamos al 100% esa herramienta del chat ya si me quieren preguntar les digo si torres o tal otro jugador lo contesto a ver niño torres o cristiano vamos a empezar con esa porque yo sé que que es una pregunta que mucha gente va a tener ahí este dudas va bien de delantero único si lo usamos así contra cristiano es más rápido que cristiano no me parece mejor killer que cristiano ronaldo creo que cristiano le gana un poco en definición en pase le gana un poco tal vez el niño torres en regate le doy el beneficio cristiano por las 5 skills y físicamente son muy similares en definitiva cristiano por 300 400k transferible me parece mejor así lo va a dejar así de claro me parece un poquito mejor es muy similar este niño torres pero cristiano por ejemplo como les estoy diciendo calidad precio por las 5 skills porque es un poquito más killer me termina pareciendo un poco mejor y yo me quedaría con con él básicamente ahora es tu ídolo el niño torres lo quieres craftear lo quieres hacer a largo plazo vale o no vale la pena el sbc tal cual el jugador vale la pena para craftearse y hacer hacerse de poco a poco porque esa es la única manera en la cual lo recomiendo no te lo hagas gastando en medias así de una vez este poco a poco con intransferibles con lo de las recompensas si grindeas si crafteas con player picks con repetidos así si vale la pena es una carta muy buena de delantero centro ahora por ejemplo uno que me preguntaban me preguntaban él o eduard él o benzema eso ahí si me parecen que son jugadores con perfil muy similares y me parece mejor torres me parece mejor que eduard me parece mejor que benzema así se los come con patatas mejor que un abameyang que sbc en lo personal calidad precio si abameyang es malo torres pues pierde un poco más en calidad precio pero aún así pues torres me parece un poquito mejor niño torres obedi pele de delantero el niño torres son 30 días exactamente es mucho o sea tienes esa ventaja de la duración y pues ya cambiarías a Gabriel Jesús ahí es por el niño yo la verdad sí yo sí lo haría yo sí cambiaría y más crafteando como tú me lo dices este y pues nada cuánto aguantaría de tiempo si te lo haces yo creo que este jugador te puede durar en tu club hasta marzo finales de marzo yo sí lo veo así como mínimo tres meses o cuatro meses de vida ya si luego lo quieres cambiar por el moment transferible o lo que sea pero yo creo que sí te puede dar una cantidad de tiempo aparte que te ayuda con los links y todo eso niño el niño o Crespo no hasta con el prime gana el niño y Raúl más que torres nada no creo niño torres y es mejor que cualquier cualquier versión de Raúl y pues ya sería todo por el video de hoy hermanos si les ha gustado el video denle like suscríbanse y compartanlo con sus amigos les digo a mi parecer crafteado y si es tu ídolo o si lo quieres usar porque te llama la atención este tipo de delantero yo creo que sí vale la pena pero obvio es a largo plazo tienes que considerar eso no hacérselo de una no gastar medias de una porque así no te recomendaría hacerlo como la mayoría de iconos SBCs que se tienen que hacer de poco en poco porque si los haces a la brava es mejor comprar literal jugador en el mercado pero la gente que dice eso también no piensa que algunos no sé tenemos 200 que en el club medias intransferibles y queremos grindear con el método que Roxa mostró el método de ligas vaya el método de bronces y así se puede sacar de poco en poco no todos tenemos el millón de monedas para comprarlo transferible pero bueno ahora sí les digo si les ha gustado el video ahí metanle likes esperen la review de Sidor de Fofana estaremos en vivo todavía si se quieren pasar gracias por el apoyo esto ha sido todo yo soy Rafael Ter nos vemos hasta la próxima chao 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 ¡Suscríbete!